Pues es, como tú dices, algo que normalmente no se toma solo, normalmente siempre es con alguien. Mira, recuerdo que en el tiempo entre costuras, cuando Sira está planificando su boda con Ignacio, que es su primer novio, el que deja rápidamente por el amor arrebatado de Ramiro, va a ser una boda modesta, pequeña, pero muy de familia, muy de amigos, solamente los más entrañables en una celebración en casa. Y lo íbamos a celebrar con pasteles, vino de Málaga y vermouth. Toma ya. Y entonces así eran como se hacían las celebraciones. ¡Gracias!